Las remesas, mi patojo me las manda por el Banco Industrial. No sé si usted sabe que son los parásitos. Aparte de los que viven del erario nacional, KS. Fíjense que los parásitos son, digamos, bacterias, animalitos, que se le pueden ir metiendo ahí a la lechuga y que no van a ser buenos que usted se los coma. Eso, ¿dónde fregar? Van a decir, ay, me voy a comer un parásito hoy para el almuerzo. No, eso no es bueno. Hasta nombre tiene los ingratos parásitos, fíjese. Ah, como aquel uno que se le andaba queriendo acercar a una mi prima. Fíjese, a mí nunca me la hizo. La Magdalena, le decíamos a esa mi prima, pues no por otra cosa le pusieron que, porque fuera llorona, no. Lo que por repartida le pusieron a Magdalena, fíjese. Porque era mera amistosa, mera simpática con todo el mundo. Ella trababa amistad. Entonces, en una de esas amistades, digamos, que ella trabó. Así dicen, va, trabar amistad. Digo yo, están trabando, son amigos, pero así dicen los que saben. Trabó amistad, dice. Con ese hombre, ay, lo hubiera oído a ese hombre. Ese mero mayuso, mire, solo hablar grandeza será. Solo andar mostrando la gran billetera era el hombre. Solo andar hablando que si camionadas de maíz, que si las montones de ganado, que vení, que te invito un tuchomín, que pedí tu cerveza, que, ah, el muy gamonal. Y queriendo dar muestras de, ay, mire, presumido. Tan feo es cuando la gente anda presumiendo. Y más feo es que presuman lo que tienen, cuando más fregados que no lo tienen. Entonces, a mí eso me da, me da desconfianza. Que si los choferes, aguanta él hablando de todos sus choferes. Fíjese. Que las chequeras. Y entonces, entre que, ay, que mis chequeras, mis chequeras, no, mira, pues, que le dice a mi prima. Ay, le dijo, mira, yo como tengo planes serios contigo. Le dijo, fíjate que te voy a dar firma en mi chequera. Le dijo el hombre. Ay, sí, dijo la otra, mire. Ay, ella muy agradecida porque el otro le había dado firma en su, en su, ¿cómo se llama? En su chequera. Ay, vaya, yo voy a hacer lo mismo. Le dijo ella. No me oyó, no me oía, mire. Yo le decía, yo le decía, ella no me oía. Entonces, viste que donde se enamoran, se ponen de al tiro babosas. Yo así le dije, tené cuidado, lenguaje. Tené mucho cuidado. El pisto no hay que revolverlo con el cariño. ¿Cómo es eso que le estás dando firma en tu cuenta de cheques? Le decía yo, en que se diga algunos centavos que tengas. Pero puede ser. Ay, no, me decía, si él tiene más, me decía. Ay, viera que él como es desolvente, me decía. Yo solo te estoy diciendo, le decía. Yo solo te estoy diciendo. ¿Y qué pasó? Cabal a los pocos meses, mire la sorpresa. La firma malcomunada, muy malcomunada. Entonces vino el otro y como no era malcomunada, no, que él tenía firma en la cuenta de ella. Que por eso fue que yo la regañé. Y entonces, no, mira, pues que le desbasea la cuenta. Y donde la otra quiere alegar algo, no mira, pues que le dice. Ay, es que fíjate que se me trabaron las carretas. Le dice, aguanta. Mire, para tenerla a ella tranquila, para no hacerle muy larga la cosa. El queso no es siempre desagradable. El malcabreso la estuvo entreteniendo. Viste, todavía le creía. Desapareció. Ni visto ni oído el hombre. Dicen que ahí anda por México. Fíjese. De seguro engañando a otra más babosa que mi prima. Nunca falta la mujer que la agarren de... Ay, nunca hice. Es que digo yo, ¿por qué no se quieren? Entonces, uno no puede dejar las cosas en manos de un fulano, va. Si uno está trabajando y saliendo adelante para luchar por uno, todavía que el otro venga. Y si va a decir, ay, esta de al tiro le puedo dar una mejor vida de la que ya tiene solita. No que llega... Es que mire ese hombre. Pero yo lo vi. Desde el momento en que yo lo vi, yo lo voy a asomar. Yo decía, este hombre... Porque bien dicen gallina que come huevo en que le quemen el pico. La vio su... El tipo lo hubiera visto cosa, pero tan de al tiro. Y eso tiene que dar desconfianza cuando aquella gente es muy salamera. Dice uno, ay, gente muy salamera, mejor salamera. De verdad, ¿viste que esas adulaciones y esas cosas de ese tipo no son cosa buena? Donde usted sienta... Ay, mire, este ingrato al revés. Donde usted sienta que a cada persona le está echando más flores de la cuenta, usted no se confíe. No se confíe porque hay gente picarona. Hay gente pícara tremenda, sobre todo muy interesada. Que es lo más fregado, ¿va usted? Cuando la gente lleva los... ¿Cómo es que dice? Intereses criados, dice. Que si... Ay, no mire. Y la otra pobre babosa que decía. Ay, es el amor de mi vida, decía ella. Ay, es que él es el aire que respiro. Pues qué feo el aire que respirar. Le dije, o sea, a ver quién pasó por ahí. Porque fea la respirada que te tuviste que echar para como él se portaba. Ay, no gase. Pero así pasaba. Así tiene uno que aprender. ¿Verdad? Poco a poco, después de un engaño, ya no le pueden hacer a uno u otro. Y así aprendió esa mi prima. Fíjese, ahora está un poco más chispuda. Ya no le ha vuelto a aparecer otra ganga de esas. Eso sí, para mis remesas del Banco Industrial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!